Ajas de sol Piel de madera con un corazón temblando por ella Palabras sinceras y su alma viaja así Cantando como, como un pajarillo Curru, curru, ki, cantando es su destino Y me despierta cada mañana con su canción de amor No hay, no hay nadie como tú Es más Eres culpable perdándome tentación Y en tus ojos me desvelo Y tus labios me buscan en la oscuridad Como oraciones de la noche Le pido a Dios que me des felicidad Eres como el viento El viento que me lleva Volando por ahí Volando por donde quiera Como fantasma, fantasma Como fantasma, fantasma Que mi hija a veces se aparece No hay, no hay nadie como tú Es más Eres culpable por dándome tentación En tus ojos me desvelo Y tus labios me buscan en la oscuridad Y como oraciones de la noche Le pido a Dios que me des felicidad Mucha paz para mi madre y mi padre Hermanos, yo si he estado muy bien y mal Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De hecho somos en la misma sal Ten piedad No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay nadie como tú, no hay nadie. Gracias por ver el video.